¡Ey Braster! ¡Ey Fargan Ratilla! Nueva mega Fargan Braster Rampa ¡Wow! ¡Wow! Para el mejor dúo Fargan y Fargan, que bueno eres ¡Wow! Que dúo, dúo dinámico De gilipollas Con el nuevo no me alcanzan los materiales Perfecto, no pasa nada Espero que les guste y que la suerte los acompañe Muy bien Venga, pues vamos a darle Vamos a darle ¡Chentini! Oye, Chentini ha contratado Una línea de internet nueva para poder unirse Está Chentini, a verdad, está Chentini ¡Apúrate que antes no podía No podía hundirse No podía unirse, pero ahora se une siempre Ya veo, ya Ha pagado la fibra Ha contratado Ha contratado la fibra Para poder estar en nuestras partidas Déjate el dinero Chentini en la fibra, hijo Chentini, tío, aprende algo, hombre Déjate el dinero en la fibra A ver, Braster, ¿qué haces? Es que te voy a hacer así, tío Mira a Chentini Mira a Chentini, tío Tres puñetazos, tío Tú míralo, parece el... El de The Weeknd, macho, total Es que es el de The Weeknd The Weeknd De The Weeknd De The Weeknd Mira a Chentini, tú De Mr. Weeknd Me parece un mafioso, tú Marece la mafia, tú De Mr. Weeknd, tú ¡Oh, me garrafa! Bueno, con estas motos ¿Podremos volar? Eh, no, porque... Porque ahora mismo Hay... Un... Cambio de coche O sea que... ¿Seguro? Ah, no, sí, sí No lo veo, eh ¡Vamos! ¡Qué buena, tío! Oh, bastante... Chulo esto, eh Mira, mira, mira los logos ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! Ah, facilísimo Facilísimo con esta moto ¿Qué le decía, tío? Uh, me ha adelantado uno Volando aquí Sí, sí Voy yo detrás tuyo Y... Porque ha volado mucho ese, eh Es que muy astuto Ojalá... Vamos a darnos rebujo Ve recto, ve recto, ve recto Ojalá todo motos Verás-te Pero ve recto, mamón Que te estoy intentando Seguir y estás torciendo Eh, este es que es fácil Con este... Esto requiere Coño, pues sí Reinicia, reinicia, reinicia Rápido, rápido ¡Vamos Fargan, corre! ¿Este coche hace algo especial o no? Este... Turbo Hostia... Te prendió esta baña Dios, Julio, Julio, Julio Agosto Septiembre 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 es sin fab, tío Se me ha liado Oh, que perfecto, tío Me la juego Me la juego del Tiri ¡Pium! ¡Dios, Fargan! ¡Dios! Se me ha liado Se me ha liado ¿Caes? ¿Caes? Dime, dime que... ¡Caes, caes, caes! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Te ha adelantado uno, te ha adelantado uno! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! Estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo se da el turbo a esto? Eh, a la sete izquierda Ah, tenía que haber apretado el turbo en la rampa, tío ¿Le damos una hostia a alguien? Hombre, pues ya que estamos, ¿no? ¡Toma! Ya que estamos, que alguno se la lleve ¿Quién era? ¿Quién era ese? Era Shadow, Shadow Evil Le he metido una hostia en el aire Y que lo he mandado a Cancún Me lo he jugado, ¿eh? Me lo he jugado Me gusta que sea con coches como con turbos y cosas así Vale, 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 vale Está detrás mío No, viene justiciero Vale, reinicio, 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 reinicio Este coche no hace nada, ¿no? No, este coche no Este coche es normalito ¡Oh, Dios! Adiós Adiós ¡Ay, Dios! Bendito de mi vida ¡Justiciero! ¡Te odio! ¿Sabes qué? Ajusticiero no hace... Justicia ¿Estás bien? Eh... Estás jodidísimo ¡Oh, lo conocí! ¡No! ¡Qué rata! ¡Me ha dado! Estoy volviendo para arriba Pero vuelvo para abajo ¿Quién era ese, tío? No lo sé, tío ¿Quién era esa rata de cloaca? ¡Hostia! Tú, 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 tú Me voy, me voy Me fui No, la tengo, lo tengo, lo tengo Vale, vale, vale Quieto, 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 quieto No, 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 no ¡Oh! Perfecto, tío Voy primero, braster Vale, enhorabuena, crack Acabo de hacer una bajada espectacular ¡Espectacular! Eh... Eh... No, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy ¡Uf! ¡Uf! Vale Bien, bien, bien Bien, 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 bien Vamos, 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 leño Vamos, leño ¿Voy segundo? ¿En qué puesto vas? ¿En qué puesto vas? ¿Voy segundo? ¿Eres el que me ha dado entonces por detrás al entrar al este, no? No Tú eres el avión, tú vas en un avión, ¿no? Ahora mismo sí Pero es que hay otro detrás mío Que creo que se ha estrellado, Eric No sé No reinicio, no tengo que reiniciar ¡Homos! He hecho una frenada perfecta No he perdido nada de tiempo en el reinicio Muy buena, crack Yo me la estoy jugando O sea, estoy haciendo las rampas full, ¿eh? No, aquí se me ha liado ¡Uh! Buena, Eric Se me ha liado Aquí se me ha liado ¡No! He explotado, tío ¡Hostias! Este camión Hay que tener cuidado, tío Este camión se va más que los coches, tío Voy tercero ¡Eric! ¡Eric! Me cago en la hostia que te iba a decir Eric Vale Con el camión, tranquilitos A ver, Eric ¿Cómo te lo digo? Me estás tocando la vaina, ¿eh? ¡Eric! 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 Me cago en la madre que lo parió ¿Pero cómo coño he explotado? Eh, sí Este camión explota En cuanto Como toques el suelo mal Explota ¿Qué cojones? ¿Cómo coño se explota eso? Bueno, bueno Ahora Hostia Ni me reinicia, tío Se me queda en negro Sí, sí, sí Explota Se me queda en negro ¡Buah! 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 Te aviso Ven lento con el camión, ¿eh? Pero si voy lento Me van a venir a ¡Gusti! 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 Ya me has tocado los huevos Dos veces, ¿eh? Te estás jugando Un permaban Un permaban Un permaban Para siempre Me he dado primero Con el avión Me he dado ahora Con el coche ¿Quién es este? ¿Quién es este? Chentini, hijo Chentini Faltabas tú Es que faltabas tú ¡Es que faltaba Chentini! ¡Faltaba Chentini Tocando los huevos! Llevo ¡Gusti! Tercera vez, tío Gusti Tercera vez Macho Mira que hay pista, ¿eh? Mira que hay pista Pa pasar, ¿eh? Que hay pista Pa pasar Pa aburrir Pantalla en negro Me cago en la leche Que ya estaba abajo Es que es lo que te digo Es que es lo que te digo Es lo que te digo Tercera vez, Gusti Madre mía La cantidad de hostia Que se está metiendo aquel No sé quién es A César A ver, yo voy a ir tranquilo ¿Vale? Si queréis voy por un lateral Para que no tengáis que tocarme ¿Vale? Nada, nada Justiciero De verdad Justiciero Tienes Tienes toda la rampa Justiciero Tienes toda la rampa Voy a ir por un lateral Es que voy a ir por un lateral Oye, César Hostia, no, no, no Vale, buena, buena, César Buena, buena, buena Nada, se me ha complicado Brastel ya, ¿eh? A ver, César, César Iba súper bien Pero se me ha complicado Voy séptimo ya Hostias Nada, voy a ir por un lateral Voy a ir por el lateral izquierdo Aviso No, no avises No avises No avises Son unos cabrones No avises Voy por mi lateral Hostia, menos mal que César Ha conseguido llegar, tío Me ha dado mucha pena Tío, lo he hateado dos veces sin querer Oh, Dios Ha habido un choque terrible ¿Pero quién es este? ¿Pero quién es este? Otro, otro, Nachito Otro Otro Pero ir despacio, por Dios Vete, vete, Nachito Todo tuyo, todo tuyo Todo tuyo, vete, vete Vete, vete Vete a tu rollo Adelántame, adelántame Perfecto Y sigue, vete A tu rollo Ahí, ahí, ahí Eso es, eso es Eso es, Nachito Muy bien, muy bien Muy bien Vamos, vamos, vamos ¿Cómo vas, Bruster? Segundo Tú, todavía sigues teniendo el camión, ¿no? Sí, 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 estoy bajando Yo voy a ver qué tal va con este buggy Ahora es, hay un buggy Ahora Que parece que va muy bien ¿Sabes? Este buggy va perfecto Hostias Va muy bien Va muy bien el buggy Sí, sí, sí Esta mega rampa me está gustando mucho, tío Enhorabuena Sí Esta está bien Sí, esta me está gustando Porque es que no te sales por los lados Casi No, no, no Es como que Pero porque como que el coche Va muy recto, ¿verdad? Sí O todos los coches van muy rectos, ¿verdad? Por esta rampa Hostias Me gusta esta rampa ¡Me gusta! Me gusti Y fíjate que no hay laterales, ¿eh? Apenas Sí, sí, es verdad Pero es porque está Hace una Como una especie de U ¿Sabes? ¡Christian! ¡Christian! Te comiste todas las pastillas Te comiste todas las pastillas El siguiente coche Me la voy a intentar hacer full Me la acabo de hacer full Yo Con el siguiente coche O sea que Si vas tercero Va muy bien Voy quinto Voy quinto Ah, va bien, va bien Los NFs van a ser a partir del Ocho Cuando entre el octavo A ver Me la juego, ¿eh? Voy full, ¿eh? Voy full, 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 full Hostias, Chentini Se murió Vale, vale Te veo, te veo Ey, Fargan Mi gozo en un pozo, tío No pasa nada Pero bueno No sé si es este camión Pero a tu rollo Vamos, Gusti Bueno ¿Qué ha pasado con Gusti? Gusti seguro que está escribiendo algo Me sirve Hostias Voy a ir a tu trapo, tío Pero no te pongas en justiciero No No, no Lo siento, justiciero Lo siento, tío Voy al octavo, tío Yo segundo Pero Acabo de caerme Me he salido Me he salido, me he salido con el este Hostias, Eric Eric Va súper rápido Eric, tío Va Va el primero Con un coche de diferencia, ¿eh? Mala, tío Me enojé con el Airan ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Me enojé con el Airan Ahí va, ¿y esto? ¿Estos pistales? Me ha dicho Me enojé con el Airan ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, tengo que Me sirve Me sirve No me lo puedo creer, tío No, lo he visto No me lo puedo creer, tío Qué mala suerte Debería haber explotado ese hombre ¿Quién ha sido esa rata de ponzoña, tío? Lo he visto ¿Ha sido el Airan? ¿Ha sido el Airan? Vaya ratolín De ponzoña, tú Hostia Me ha dado en el aire, tío Me ha dado en el aire, tronco Hay que tener mala suerte en la vida, tío Ser un desgraciado Lo he visto, lo he visto, lo he visto Te ha metido en el aire, tío Se estaba delante mía Me has levantado por la derecha Y te ha metido en el aire, tío Sí, tío Terrible, así terrible Hostia Ya, se me ha liado Así es terrible Se me... Bueno No sé cómo he llegado Ha sido terrible, Braster, eso, eh Hostia Se ha enfadado Ha sido terrible eso, eh ¿Pero lo has visto? No, no, es que claro Justo me ves a la altura por la derecha Y ha venido un avión Y ha desaparecido del mapa Ha desaparecido del mapa Ha desaparecido El avión y tú Ah, tengo que reiniciar Eh, no estoy haiteando a nadie O dais cuenta, ¿no? ¡Chantín! ¡Chantín! Que casi me da Chantín ¿Cómo, cómo? No, nada Este coche digo que no hace nada, ¿no? El que viene ahora No Justiciero, dale vida, hombre ¿Qué somos, leones o huevones? ¡Somos huevones! ¡Somos huevones! ¡Somos huevones! ¡Leones! ¡Oh, Dios! ¿A quién le he dado, tío? Justiciero 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 Parece que la estoy tomando contigo Pero no, tío, ¿eh? Parece que la estoy tomando contigo Pero no, macho Te prometo Que no voy a por ti, tío ¡Leones! ¡Leones! Dice, perdona, loco No iba con mi intención A Irán, que da igual Joder, es un juego ¡Leones! Una Bueno Dos, vale Tres Toca la polla Y a cuatro Te baneo ¡Leos! ¡Tú! ¡Que te calles! ¡No! ¡Leones! ¡Somos leones! ¡Hemos sido leones! ¡Ay, César! ¡Ay, César! ¡Ay, César! ¡Ay, César! ¡Ave! ¡Ave, César! Hemos sido leones aquí Hemos sido leones ¡No, no, 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 no! ¡Uy, la madre que lo parió! ¡Hemos sido leones! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Uy! ¿Cuántos coches quedan? ¡Chentini! ¡Qué cabrón! No sé cuántos quedan Pero yo llevo 21 puntos de 28 Vamos a terminar prontito ¡Me gusta, me gusta! Vale, yo estoy con un coche Super deportivo ahora ¡Me la voy a jugar, eh! ¡Somos leones! ¡Qué cabrón! ¡Qué somos! Yogures pelotones ¡Oh, qué dices! ¡Ahora hay un car, tío! ¡No me lo puedo creer! Me gusta ¡No, no, 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 no! ¡Airam! ¡Que me cuelo en tu culito! ¡No! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Uf! ¿Estás bien? Podría engañarte Y decirte Eh... Ya me has engañado, Fargan, siempre Me he engañado con otro Podría engañarte Pero siendo un león Estoy... Voy el quinto de... Iba 8 y voy el quinto Siendo un león, eh He sido un león Y he remontado tres puestos Siendo un león, Braster ¿Qué posición vas? Quinto ¡Oh! Vale, vale Pero iba 8, eh Iba 8 en las dos últimas... En las dos últimas rampas He remontado tres puestos Eh... Me voy a pegar una hostia Ahora mismo con el... Con el kart Con el kart de mi vida Con el kart de mi corazón De verdad ¡Qué carrera más chula, tío! ¿Ves? Esta mega rampa Sí que me congratula Pero porque esta mega rampa Aunque des vueltas Como que... No te caes No sé Es más ancho que tu culo Entonces... ¿Qué es esto? ¿Qué coche es este, Braster? ¿Qué coche es? Voy con un kart Ese, ese Te lo he dicho ¿Somos leones o huevones? Es un kart Eric se ha suicidado ¡Leones! 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 Vale Que bien va este kart, ¿no? Bueno A ver A mí se me ha ido Pero mi kart se ha quedado... ¡Fanani, si te doy un toquecito, tío! No me toquen los huevos Solo uno ¡Sentini! ¡Oh, Dios! ¡Sentini! 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 ¡No! ¡Dos veces, Sentini! ¡Dos veces! ¡Dos veces, Sentini! ¡Sentini dos veces, eh! ¡Dos veces! ¡Ah! ¡Que va dando vueltas, Sentini! ¡Que va loco por la vida, tío! ¡Es un temerario! ¡Oh, Dios! ¡Qué guapada, tío! ¡El Scrum Jet ahora! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué peligro! ¡No, no me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Ah! 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 Me hace mucha gracia Me hace mucha gracia Cuando te quejas, tío ¡Chachiri! ¡Parece que te están matando, tío! ¡Eh! ¡Veo mucho avión! ¡Veo mucho avión por aquí! ¡Veo mucho avión! ¡Y rey ni meem! ¡Aleluya! Si es que parece que voy en una barca ¡No me jodas! ¡Bomba! ¡Hostias! Por hacerme el chulo Voy a mi rollo No quiero problemas con nadie Buenísima, tío Frena Frena ¡Aaaaaaah! No, 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 no Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir ¡Joder! Me he caído al final ¡Eh! ¡Vamooos! Me he caído al final Voy sépimo Me cago en la leche, tío ¡No, Fargan! ¡No! Oye, que yo no puedo pillar a Eric No puedo pillar a Eric A hatearlo, tío Tenía que haber gritado mucho más ¿Estos quiénes son? Judy y Centini Va dando vueltas, tío Bueno, Centini va como loco Fargan, te he visto dar vueltas, tío ¿Estás bien? ¡Sí, sí, sí! Estoy perdiendo todos los puestos Es que me he caído Me he caído dos veces con este coche, tío No, 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 no ¡Aaah! Voy a dar la vuelta ¡Dios! ¡Qué hostión me acabo de dar! No me lo puedo creer que sea con este coche, tío El final La esta final Es una mierda ¿El qué? El coche final Es una mierda Es un fiat, tío No, me cago en la leche Me cago en la rata Me he parado ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido la rata? ¿Quién ha sido? ¡Iros a la mierda! ¡Eh! ¡Que Cláuser va segundo! ¡Cláuser rata! Que me subo encima Que me subo ¡Oh! Mira, mira, me quemen los aviones, tío A Irán alemán ha venido a por mí Y se ha suicidado la rata A Irán ha venido a por mí Y se acaba de suicidar la rata de cloaca ¡No, tío! ¡No! Cuarto, voy cuarto, tío Voy cuarto Nachito va por detrás de mí Bueno, me sirve ¡Híper espacio! ¡Ay, qué hostia me voy a dar! ¿Quién es este que viene a por mí? ¿Qué estoy viendo? Vale, le He visto, le He visto ¡Ay, qué hostia me voy a dar! ¡Hala, hala! Eric ya ha terminado, tú ¡Vaya rata! De ponzoña, tú De una rata ponzoñosa, tú Además huele mal, ¿eh? ¡Ay, qué leche, 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 qué leche... ¡Estoy con el último coche! ¡Vale, estoy con el último coche! Es el que vuela No, no es el último coche ¿Ah, no? No Pero bueno, con el que vuela será fácil, ¿no? ¡Ay, qué hostia! No me lo puedo creer No me lo puedo creer El coche que vuela se me complica Eh, media hora en pantalla negra Media hora No, no, no Entra a la meta, perro Entra a la meta, perro ¡Entra a la meta, perro! ¡Bien! ¡Joder! 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 ¡La hostia! ¡Qué sufrimiento! ¡Qué sufrimiento! Es súper verdad Los huevos los tengo de corbata ¡Madre mía! ¡He hecho podio, tío! A ver Voy a verte ¿Quieres verme? ¡Sí! ¡No, pues! No es el mejor momento ¡Abajo! No es el mejor momento para verme, Blaster Buenísimo No es el mejor momento Es que tardo media hora en la pantalla negra Ya, tío Me está adelantando a todo el mundo Me pasa a mí también Me ha pasado a mí también un par de veces Pero, tío, te está pasando más Te has quejado ya de eso Dos veces más que yo Tres ¡Vamos, Fargan! ¡Corre, tío! Voy a intentarlo desde aquí, eh Voy a intentarlo desde aquí, eh Sí, salta recto Desde ahí Ahí he saltado yo Ahí justo Que te das El avión El avión Madre mía No, pero voy fuera Voy fuera del circuito, tío No, 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 no Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto, quieto Quiero, quieto Mira, mira, mira Que voy fuerísima Tú quieto, tío Vale, si no llego Lo que voy a hacer Es una cosa Nada, tío Pantalla negra O sea, es que me quita Toda la emoción esto Me quita toda la emoción La pantalla negra, tío A ver, estoy haciendo mucho el tonto Y voy Estoy perdiendo muchas posiciones, eh Voy séptimo, eh Ahí, salta ya Salta ya Ahí, a tope No, pero que te das, hombre Me sirve Buenísima, tío Me sirve, me sirve Cuando te veas que vas recto Pegas un salto y Y Te paras Te das un salto y vas para abajo Para abajo El globito pinchado, tú Qué asco, tío Tú puedes, tío Voy a hacerlo bien, voy a hacerlo bien Voy a hacerlo bien Porque se me va Se me va, se me va, eh No, no, no Las pantallas negras Pero GTA GTA V Las pantallas están negras Nueve años Nueve años Y todavía sigue cargando Esto Que flipas, tío De verdad, eh ¿Esta pantalla negras Qué significa? Nachito todavía no ha llegado, eh Puedes quedar cuarto O sea que Imagínate Pero tío Esto es más Esto es mejor hacerlo así Ahora, ahora Empina más, empina más Empina más Bueno, no Voy dentro, voy dentro Vale Ahora otro turbo Otro turbo Otro turbo No, pero ¿qué haces? Vale, sí, perfecto Vale, vale, vale Genial Perfecto, perfecto Vale Ahora cuando te pongas recto Otro turbo Es que me voy a estampar Contra la pared Que va, que va, que va Vale, buena Buenísima Buenísima Ahí está Perfecto Perfecto Vale, cuando llegues arriba Te queda el último coche Fargancito Vale, he remontado He remontado unos puestos aquí No, veo la meta ya Ah, porque queda un último coche Vale, vale Tío, me estaba obsesionando En saltar desde el principio Y era mucho más fácil saltar Cuando cogen la rampa Tío Y darle al turbo Ya Bueno, bueno, bueno Adiós Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Pantalla negra Por favor, no Por favor Me he asustado Porque no me salía Ni lo de cargar Pantalla negra Por favor Me he asustado Porque no me salía Ni lo de cargar Eh A ver Si llegas Si llego La vida es maravillosa Si llegas Nachito Todavía no ha llegado Nachito, tío Yo he ido a toda hostia Con este coche Lo que pasa ¿Quién me está dando Por detrás? Vale, vale Lo tengo No ha pasado nada Y se ha caído Y se ha caído Y se ha caído Y se ha caído Y fruta de la vida En el diciembre ¿Vale, este coche ¿Qué le pasa? ¿Es una peonza? Si es una peonza Es una peoncita Si, si Este coche es una peonza Una pelota Es de todo Todavía puede llegar, eh No ha llegado Mira, Christian va por delante Tuyo Y Nachito va por detrás Nachito no ha podido llegar ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el coche? ¿Qué hace el coche? La verdad es que me producen Tira el freno de mano El freno de mano Deja el coche clavado En el suelo De toda la vida Yo a mi coche Le meto el freno de mano Un sentimiento de positividad Increíble Estos frenos de mano Son de la venta Justiciero, rata Voy a por ti Pues voy a por ti ¿Han quitado lo del tiempo extra Disputa? No puedo ser un huevón No puedo ser un huevón Tengo que adelantar a... ¡Ah, justiciero, rata! Voy a por ti ¿El que va a por él? Espérate Espérate Que mirad lo que va a pasar ¡Toma! Que rata eres, justiciero Vale, vale Lo tiene No, así no, hombre Oh, Dios Espérate ¿Crees que estoy controlando Ahora mismo en algún momento El coche? Dios ¿Que dices así no Como si yo pudiera hacer algo? Me encanta que digas así no Porque es como si yo pudiera hacer algo No, no, no Yo sí puedo hacer, tío Cuando estás cayendo Puedes hacer la ruletilla ¡Ay, ay, ay! ¡Qué deprisa vas a ir! Vale A tope, a tope ahora A tope, joder Te vas a chocar ¡Venme! Centini toca los huevos hasta sin querer De verdad No ha sido No ha sido su cul... Si me caigo te reviento Buñetazo Centini, vete de mi lado Por favor Que me estás poniendo muy nervios Pero ¿quién ha...? Ah, que ha llegado una chica de Cristian Ya ¡Vamooo! 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 El Centini está ahí tan tranquilo Y le caigo encima Me mueve Bueno, bueno Terrible Eh, ¿qué hace? ¿Qué hace Centini? ¿Qué hace Centini? Vamos a ver a Centini A ver quién va... Vamos a ver a Centini Justiciero Voy a ver Voy a ver a Justiciero A ver si... A ver qué coche lleva Y todo eso Para ver si abre los NFs O no ¡Vamooo! ¡Chentini! ¡Vamooo! ¡Mira, mira, mira! Así, Justiciero Justiciero va a ser el que abra los NFs, ¿eh? Justiciero abre los NFs Sí, sí Haciendo justicia Haciendo justicia, exacto Justiciero haciendo justicia Aunque Justiciero también te ha tocado a ti un par de veces los huevos, ¿eh? Mira, a Justiciero tres puñetazos le voy a meter A Centini y a Justiciero ¡No! Pero ¿cómo que séptimo? El Justiciero Bueno, ha entrado... Ha entrado no sabe ni cómo, tú A ver, que va a Centini, va a Centini Centini, todos confiamos en él ¡Ojo, eh, Centini! Cuidado, eh A ver, ¿quién? Mira, 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 Centini Mira, 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 mira Si da el turbo ahora ¡Ojo! ¡Ojo con Centini, eh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ojo con Centini! Mira, mira, mira como lo cagan en el final ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡No, no, no! ¡Pero lo consigo, lo consigo! ¡Chentini, vamos! ¡Chentini! ¡Lo hace, lo hizo! Buenísimo, Centini Dolor de cabeza va a tener, pero lo hizo Sí, sí, sí Bueno, menos mal que lleva casco, tío Bien hecho, Centini aquí Hostia, ha bajado muy bien con este coche, eh Ay, Centini, todavía puedes no hacer TNF, tío Ha bajado muy bien con este coche, eh Sí, sí Enhorabuena, Centini, de verdad Mira, 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 mira Quizá para mí el coche más difícil de toda la esta ha sido el camión ¿El camioncito? El más incontrolable, sí Es en picao, Centini Creo que ahí, ese es el último coche, era en picao Y aparca y todo, es un piloto, tío Centini es un auténtico piloto, tío La va a cagar Es que estoy viendo que le va a explotar el coche Centini es un piloto auténtico, eh Mira, mira, mira Ahí va, uy, uy, bueno, bueno Se ha frenado tocando las pelotas y todo, increíble Pero ha reiniciado, ha reiniciado porque no se lo creía ni el local Sí, sí, ya, ya Tenía el botón ya de reinicio, tú Buenísima, tú Eh, hola Hola, Centini, si no bajas del tirón Si no bajas del tirón 10, 9, 8, 7, 6 No, no llegas ni de coña, Centini Mirándote toda la pelota del mundo No ha tenido la oportunidad, pero lo voy a haber conseguido Creo que N ha sido la que ha abierto los NFs N ha abierto los NFs Y le ha hecho NF a Centini Le ha hecho NF Oh, qué bueno, eh Lo has traído bien traída Sí, 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 eh Ha sido, ha sido bien traída, eh Enhorabuena, Crax Eh, muy orgulloso Me ha optado mucho Esta seguramente la repitamos Muy buena carrera Muy buena carrera Dice No, casi, tío, casi Casi, Centini, casi Muy buena, Centini Lo has intentado, tío Lo intentaste, lo intentaste, Centini Una pena Muy bien, eh Muy bien Me ha gustado mucho, eh Me ha gustado mucho esta... Esta carrera, tío Ha estado muy bien Ha estado muy bien Sí